Acá en Estudios, el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista. Doctor, muchísimas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. A mí es un placer estar en Canal 13. ¿Cómo le ha ido el año? ¿Qué vísperas para el nuevo año? Bueno, como todo hombre de leyes en el ejercicio libre, nosotros nos movemos conforme le va al gobierno. Entonces, no, 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 pienso que no me va a ir muy bien. No, no, entonces porque el país está mal, el estado constitucional está dañado. Por lo tanto, eso va a afectar en la vida privada, pública de todos los ciudadanos. En mi caso es así, ¿no? Doctor, precisamente el ámbito institucional, usted es especialista, ha demostrado una capacidad importante de sintetizar, de llevar adelante. Nosotros somos un canal educativo. Y las últimas jornadas, prácticamente desde el año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dejado un paquete de leyes, un paquete de sentencias, que a posterior va a generar mucho problema. Doctor, yo quisiera que sea usted didáctico. Mucha gente no sabe las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. Sabemos que esta instancia está compuesta por nueve magistrados, en las cuales van a revisar alguna situación que compete a la Constitución Política del Estado. Es decir, alguna situación, alguna normativa que atente a la Constitución Política del Estado, ahí es donde entra el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bien, para que nos entiendan. El Tribunal Constitucional tiene una función específica dentro de la Constitución. Es el guardián del cumplimiento de la Constitución. El Tribunal nos dice, piensen conforme a la Constitución, hablen con la Constitución, actúen conforme a la Constitución. Y estos principios son transversales. Es decir, que se aplica en la vida pública y en la vida privada de todos. Y más aún, la Constitución siempre va a defender, a través de las acciones de defensa constitucional, como son los recursos abstractos, concretos de inconstitucionalidad, las acciones de amparo y otros, siempre va a defender los intereses de los más débiles frente al abuso siempre del Estado. Entonces, es el guardián que le pone freno al Estado, a la administración, y le dice, no abuses contra este señor, anulo estatus de solución, o se tira esta ley porque va en contra de este sector, porque está vulnerando garantías constitucionales. Y procesalmente, eso lógicamente, tiene un tiempo, porque primero, en el caso de amparos, digamos, va a una sala constitucional primero. Luego se toman seis meses siempre para ir a Sucre y se evisan en Sucre en seis meses, a veces un poco más, y lo devuelven, confirmando o revocando la decisión de la sala constitucional que atendió el primer caso. En sí, esa es la labor que tiene este tribunal. Hace de legislador a veces. Claro, sí. Hace. A eso me debería. ¿Por qué hace de legislador? Porque, precisamente, cuando una norma no es constitucional, el tribunal les dice, le dice al Ejecutivo, se tira esta norma, pero saca otra o mejorala en base a lo que estoy explicando yo. ¿Eso es hacer Ejecutivo o no? Claro. Por supuesto. Entonces, en esos casos, el Tribunal Constitucional, por la estructura de nuestro modelo de Estado, se convierte, tal vez, en un suprapoder, donde le está cogiendo y jalando la oreja con sentencias exhortativas al órgano ejecutivo. Pero respaldándose en la Constitución Política del Estado. En 410 artículos, pero no solamente en 410 artículos. También en base a principios constitucionales nominados e innominados que a veces no están en la Constitución, pero se sobreentiende por la dogmática que estos principios van con la Constitución y son transversales. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya desde el pasado año, va mezclando el tema jurídico con el tema político? Es decir, que se utiliza el Tribunal Constitucional Plurinacional para establecer normativas que afecten a una u otra persona. El Tribunal siempre es político. A veces confundimos la función del órgano judicial. El órgano judicial no es político. Ahí se aplica una teoría, ¿no?, que la maestría yo siempre enseño. Hay teóricos que dicen, el órgano judicial no debería ser poder, porque solamente es la boca de la ley, y nada más. Ellos no deliberan. Sin embargo, el Tribunal Constitucional defiende la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Constitución política del Estado. Entonces, toda decisión que vaya a dar el Tribunal Constitucional siempre va a tener un enfoque de jerarquía jurídica. 400 es la Constitución. Es decir, primero la Constitución, y por principio de favorabilidad, la Constitución cede su lugar a temas de derechos humanos. Luego vienen tratados internacionales, ¿no?, las leyes, decretos supremos, cartas orgánicas, estatutos, leyes departamentales. Entonces, vean ustedes que el Tribunal Constitucional siempre va a actuar en función a la Constitución. Va a hablar de la Constitución, va a hablar de las normas, va a hablar de estatutos autonómicos. En sí, su función es dinámica y transversal a todo. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando el Ejecutivo se inmiscuye en esto? Es decir, todo el poder del Ejecutivo de designación de magistrados, en este caso, bueno, hemos tenido la elección, dos elecciones, que es que el pueblo boliviano ha calificado que no han sido muy positivas porque han habido bastante votación en blanco y el Ejecutivo de alguna manera maneja los hilos del Tribunal Constitucional y de toda la justicia. Bueno, prácticamente esto se ha dado desde la democracia. Cuando hubo el Pacto de la Democracia, ahí se separtían los cargos. Claro. Así como cales para la ADN, seis para el MN, ese para el MN, así. No, pasaban a cojuqueaban con los cargos. Claro, y tomaban las decisiones que ellos querían. Claro, y a veces eso no se notaba porque no había mucha democracia en ese ámbito. Ahora que hay más democracia, notamos al rato, ¿no? Cuando un fallo, ah, no, este fallo es político. Este fallo es político. El órgano ejecutivo siempre se ve inmiscuir porque es el que lleva el timón de la nave. Es el que gira a la izquierda, gira a la derecha y necesariamente el que está gobernando, no hay que ponerse en el zapato del que está gobernando, siempre va a querer tener a su lado a todos los órganos del Estado, siempre. Para darle gobernabilidad. Para el gobierno del jurídico. Y el sistema jurídico era el más importante, igual que era para los incas. Los incas también gobernaban en base a jueces, jueces parientes del Inca en todo lado y ellos gobernaban a través de jueces. Claro, para establecer la hegemonía. Claro, y en este caso, en esta democracia, democracia social, sobre todo por el modelo de Estado, lógicamente el sistema del órgano jurídico es totalmente importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero una norma, voy a influir siempre en el órgano judicial o en el tribunal, para que me diga si es constitucional o no lo que voy a sacar. Eso es consulta previa. Ahora, si yo la lanzo y me arriesgo, puede que el tribunal me diga, no, eso es inconstitucional. Pero yo no quiero ser hipócrita. Hay influencia del Ejecutivo en el tribunal. Ahora, usted mismo ha dicho, esto se ha venido repitiendo en diferentes gobiernos en el modelo democrático, donde aparentemente las instituciones democráticas deberían ser democráticas. Pero, ¿qué está pasando ahora con este Tribunal Constitucional Plurinacional? Es decir, se han autoperrobrado, por un lado, han afectado, digamos, con las normativas, han dejado un paquete de sentencias que está afectando precisamente los hilos de la propia democracia. Así es. Se resulta que cuando uno no tiene legitimidad, se vuelve arbitrario. Dice, ¿qué más me da? No tengo legitimidad. No, el pueblo no me da su confianza y, por lo tanto, la única confianza que tengo para mantenerme en este cargo es el apoyo del Ejecutivo o del Legislativo. Entonces, un poco que se vuelve un medio extravesdismo. Estoy un día con la oposición, otro día con el oficialismo y van jugando. Y es fácil a veces torcerlos por la doctrina. Porque las doctrinas son teorías del derecho que las puedes manejar a tu antojo. Un día puedes utilizar una teoría, otro día para otra sentencia, otra teoría. Y así se va jugando, ¿no? Porque no hay quien controle al Tribunal Constitucional. A ver, si uno ve la esquemática, al judicial se le controla. Al Ejecutivo se le controla. Pero ¿quién le controla al Tribunal Constitucional? Claro, se ha convertido en un supra. Claro, se ha convertido. Entonces, ha habido proyectos de normas de deshacer, por ejemplo, las salas constitucionales y volverlos solamente jueces. Porque dos vocales que atienden una acción de amparo, uno es el titular del presidente, el otro está de Miro. Estamos perdiendo el tiempo frente a colapsos de acciones de amparo. Entonces, los dividiremos. Ah, se opusieron. Dijeron no. Entonces, vean ustedes que este tribunal, por ejemplo, por el plazo vencido y por la importancia del Estado, ha sacado normas como, por ejemplo, el tema del prefecto de Santa Cruz, el gobernador. El gobernador. Bueno, eso también es político. Porque detrás del juicio que tiene, por el cual está cautelado Camacho, hay otro juicio más grande que le viene encima, que es el juicio del golpe de Estado. Ahora, cuando le dicen y se suelven y explican a ellos impedimento legal, ese era el término que no se entendía muy bien en base al Estatuto de Santa Cruz y la Constitución. Pero hoy se ha definido. Dicen impedimento legal es que él no puede estar en la cárcel en La Paz y gobernar en Santa Cruz. Se rompe el esquema de la jurisdicción tesitorial. El tribunal está obligando prácticamente al vicegobernador a asumir la decisión. Lo ha destituido, lo ha destituido, porque el impedimento legal le dice, cuando él deje de tener detención domiciliaria va a poder volver a ser gobernador, pero el tiempo va pasando y él tiene solamente un plazo. Por lo tanto, para mí eso es ya defenestrar y ya está liquidado el gobernador de Santa Cruz. Él no va a salir, le viene otro proceso grande, lo van a cautelar por ese proceso y el futuro gobernador, aunque a interino, es el subgobernador. Pero ya está afuera. Ahora, ¿qué pasa? También está esta división que se ha generado al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Está erosionando las instituciones del Estado, doctor. Es decir, esa pugna entre dos fuerzas que son, digamos, del movimiento socialismo, pero se han vuelto antagonistas por intereses personales, intereses políticos, de uno, permanecer al mando del Estado y otro, tratar de recuperar las bases del Estado. Estoy hablando prácticamente de Eros Morales y de Luis Arsicatacar. Bueno, aquí hay un tema geopolítico externo, yo lo veo así. Aquí hay una política inglesa, divide y gobernarás. El MAS se está autoliquidando con esta división, porque el Tribunal Constitucional, únicamente, hace suerte varios temas. El Congreso de la Oqueñe, por ejemplo, lo ha liquidado. Y ahora sale otra sentencia y le dicen, tienes que desde el inicio participar con las tres organizaciones fundadoras. Y tienes que llamar a un Congreso usado. Entonces, no es que nos llames a las Bartolinas, por ejemplo, que son parte, cuando ya todo está hecho. Le dicen, no, no, no. Tienes que invitarle a planificar. Con ellos tienes que planificar. Y por lo tanto, ese es el verdadero Congreso. Entonces, imagínate que le digan ahora a Evo Morales, desde el 2017, nunca llamó al Congreso, como dice el Estatuto, que cada dos años debes nombrar. Y si uno calcula, son seis años de ilegalidad que tiene Evo Morales en ese cargo. Entonces, van a convocar y las tres organizaciones, sus ECB, Bartolinas, Interculturales, van a decir, no, 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 aquí vamos a planificar con nosotros. Primero, ¿dónde va a ser el Congreso? Ahí van a deliberar. ¿Cuál es el temario? Ahí van a deliberar. Entonces, ahí es una división. ¿Quién va a ser en las primarias el presidente? Arce. Arce no tiene los diez años. Evo Morales, no. Dice que la elección no es un derecho humano. Entonces, no tiene líder. ¿Qué estamos buscando? La liquidación del MAS. Así de sencillo. Ahora, ¿pero quién sale beneficiado de esto? Es decir, Luis Arce Catacora. Por supuesto, porque Luis Arce puede decir, yo me voy con una fórmula solo. Y ahí podemos medir con encuestas pilotos si Arce va a tener más legitimidad que Evo Morales. Entonces, los que manejan estadísticas privadas ya dicen, no, Evo Morales en el occidente pierde. Ahora, en esta última resolución o sentencia, hablan precisamente de la reelección indefinida en la cual Morales se plantea. Claro, es que la sentencia 84, por ejemplo, si bien no ha sido retirada absolutamente del ordenamiento jurídico, pero sin embargo, en su interpretación, esa sentencia es solamente nominal. Está ahí, nominal, pero no la van a utilizar. Eso ha dicho el bloque de constitucionalidad. Entonces, dice, esta sentencia está cuestionada en su doctrina. Porque es una doctrina alemana, además, la que utilizaron. De un alemán que murió en el 95 y hablaba del hombre necesario. No con Franklin Delano Sussman, por ejemplo. También fue a las elecciones, teniendo una constitución dura, corta, liberal, que le decía, no, tú ya no puedes. Pero en los 20 decían, no, es el hombre necesario, que se postule. A la larga de la constitución no sirve, el pueblo elige. Claro. Ese es otro ejemplo. Y en base a eso se basaron para Evo Morales, porque era el hombre necesario. Pero hoy en día ya no es el hombre necesario. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar con el tema de la elección de los magistrados de la justicia? ¿Usted cree que se va a llevar adelante esto? ¿O va a gobernar Luis Arce Cartocora por decreto? Tendría que gobernar, porque no hay otro camino. A ver, alguien que me plantea otro camino, ¿cuál sería? Ninguno. Alguien tiene que tomar el mando y decir, no, ante este vacío jurídico, ante la incapacidad del legislativo, sobre todo en la Cámara de Diputados, yo no puedo dejar este vacío de poder. Pero ahí sale el tribunal y dice, no, nos vamos a quedar. Claro. Por seguridad jurídica, no pueden dejar abandonadas las causas, vamos a quedarnos. Pero la posición está hablando de juicios de responsabilidad. Ahí ya les han iniciado, por supuesto. ¿Pero esto es legal o no es legal? No, es inconstitucional la decisión del tribunal, la prórroga. Si le estoy diciendo a Evo Morales, no podía saber ir a una elección, pero los magistrados, ¿qué están haciendo? Se están viendo otras elecciones, autonombrarse bajo una declaración constitucional, que para mí es declaración privada. Ayer han denunciado ya dos. Claro. Han dicho, no, no es mucha presión. De Santa Cruz y de Tierra. Me van a meter un juicio. Ya ese tribunal está quebrado. Si se denuncia otro, 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 bueno, los únicos que van a quedar son las salas constitucionales. Y cuando vaya en sección hay vacío de poder. Claro. Pero el Código Procesal dice, se cumple la primera resolución en el día, a las 24 horas. Ah, ¿sí? Claro. Ahora ya le han metido un amparo constitucional contra la decisión de prórroga. Entonces, la sala constitucional, ¿qué tal si dice? No, esa declaración inconstitucional. La nueva, la anterior. Claro. Y que vaya a ser vicino, estos señores ya no van a estar. Y no hay quien nombre, pero esa sala va a seguir teniendo vigencia. Ahora, doctor, esto será un globo de ensayo del gobierno, porque ya se han manifestado organizaciones sociales que van a hacer una especie de resistencia civil a estas normativas, van a organizarse y ya están empezando de alguna manera a rechazar esto. Claro, porque damos herramientas para todo. Si el Tribunal Constitucional después del 2 de enero sacan resoluciones, uno va a decir, yo no voy a acatar esas resoluciones, porque son inconstitucionales. No voy a acatar. Me voy a un proceso internacional contra el Estado y de seguro van a ganar. ¿Quién paga la multa? El pueblo. Yo le haré la petición a quién? A ellos mismos al Tribunal. Pero dos ya están denunciando. Entonces, vean ustedes que estamos en un entuerto donde va a afectar a la vida pública y privada de todos los ciudadanos. Y vuelvo al comienzo. No me siento garantizado hoy en el Estado Constitucional. Bueno, esta situación política está afectando, porque si yo tengo un juicio, está a punto de salir, vuelvo a ver el Tribunal Constitucional para que de una vez define esto. Y mi juicio se puede, yo puedo estar en la casa y puedo quedarme unos 50 años. Y ese curso de casación que tengo, están con otros que están prorrogándose en sus funciones. Entonces, yo digo, ¿qué me importa? Voy a juicio internacional. Claro. Se acabó y le meto una medida cautelar para que no ejecuten esa sentencia. Ahora, doctor, ¿cuáles son las salidas constitucionales que debería plantearse? A veces, como los que manejan cartas. Pongo las cartas en la mesa y veo la Constitución. En los 410 artículos no hay una solución. ¿No hay una solución que le planteé? No. Porque los plazos constitucionales ya han vencido. Y ahí hay responsabilidad penal incluso para los diputados. O sea, no se va a acceder solamente a los del Tribunal Constitucional. No, aquí se va a acceder a toda la Asamblea. Claro, hay responsabilidad penal. Ahora, yo no encuentro materialmente solución. Entonces, la teoría nos dice, cuando no encuentre solución en los artículos, aplica los principios constitucionales. Los principios no están en la Constitución. Se llama al bien superior, ¿no? A los principios. Claro. La doctrina que exige nuestro Estado Democrático Social de Derecho. Aplico los principios y digo, y eso deberían haber hecho los mismos del Tribunal. Decir, a ver, cuando le hacen una consulta, es Adán. Le dicen, ¿te quieres quedar? A ver, ¿qué opinas? Le dicen, no. Ese es el primer pecador. Claro. ¿De qué creer? Me quedo. Es el presidente del Tribunal Supremo. Claro. De justicia. El que va en consulta le dice, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Nos quedamos o nos vamos? Los del Tribunal dicen, nos quedamos, ahí está la declaración, ¿no? Entonces, lo que ellos deberían haber hecho, a mi criterio sano, doctrinario, académico, porque estamos en un canal académico, hay maestrías, doctorados de la UNSA, yo soy parte de la primera versión. Pero claro. Entonces, uno dice, analice este problema, en los plazos vencieron, ¿qué vas a hacer? Flexibilización de plazos, porque eso es formalidad. La formalidad nunca va a estar sobre lo material. Flexibilizaremos el plazo con principios constitucionales. ¿Qué hacen? Le decimos al Ejecutivo y al órgano electoral, flexibilicen el plazo, porque hay un bien jurídico mayor que es la paz social primero, la seguridad jurídica y la defensa de la democracia. Por lo tanto, eso no puede afectarse por incumplimiento de plazos. Los plazos, ¿qué sirven al lado de eso? Nada, son formalidades. Entonces, sacamos una declaración constitucional en base a principios, les espaldamos al legislativo, acá tienes flexibilización de plazos, estás autorizado a flexibilizar y llevas el 3 de marzo a elecciones judiciales. Ahora, ¿qué va a pasar con la reforma de la justicia? O sea, se estaba planteando realizar la reforma de la justicia, mejorar el tema de la justicia. Con esto no se puede hacer nada. ¿Ustedes piensan que va a mejorar la justicia? Jamás, jamás, nada a mejorar. Bajo este sistema no mejora la justicia. Acá se ataca de corrupción, por eso no tienen legitimidad, porque el pueblo les dice, no, no voy a elegir, no voy a participar de esta corrupción, por favor, desde su elección. En el legislativo, el señor, ¿quién será? Yo no voto por este. Por eso no tienen legitimidad, porque desde ahí hubo corrupción, coteo de poder. Entonces, no, el pueblo dice, no participo, porque acá no hay un proyecto serio desde forma a la justicia. La justicia es boca del que está en el poder, nada más. Es corrupción, coteo de cargos, no, compra, venta, como si estuviera en un mercado persa, los cargos se venden. Por lo tanto, yo no soy parte, el pueblo dijo eso. Pero, ¿quién dice, voy a cambiar esto? Nadie. Y ese es un trabajo, ¿de cuánto cree usted? Claro. Un proceso muy largo. Diez años. Bien, doctor, como siempre, muy puntuales sus apreciaciones, sobre todo el consejo que se les da a la gente que está encargada de la justicia. Doctor, definitivamente le agradezco mucho la presencia acá en Televisión. Rosandro, para mí es un privilegio estar en este programa. Te felicito por este año, felicito al canal, y sigan adelante porque es un canal que verdaderamente es expresión de la democracia, de la libre expresión en la que se debe llevar a cabo un canal, ¿no? Claro. En el pueblo boliviano, y qué mejor, el canal de la OMS. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias por estar acá. Bien, hemos estado conversando con el doctor Franklin Gutiérrez, el exabogado constitucionalista, y bueno, hemos tenido que hablar precisamente de esta pierda en el zapato en la justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional.